complementar con un invitado muy especial exactamente ha ganado el récord guinness de la de la colección más grande de caballeros de estudio con démosle la bienvenida a jorge vázquez siéntate por aquí y vamos a el ánimo en general no es motivado por eso soy muy feliz y tu polito de shaka shaka virgo es mi preferido claro de todas maneras y el ánimo representa eso no es un caballero del zodíaco en atenas pero que representa también una religión el budismo es una mezcla el ánimo es eso es una mezcla maravillosa de diferentes culturas y diferentes ramas con una creatividad maravillosa sí sí el creador supo mezclar tanto mitología griega nórdica cuentos chinos y todo claro de manera que creó pues caballero el zodíaco y pues ahora está vigente y qué fue lo que hizo que te guste tanto digamos que te hayas apasionado tanto por esta historia mira si bien cierto hay muchas series muy buenas no hay dragon ball supercampeones series excelentes pero caballero el zodíaco tiene elementos que los hacen únicos la banda sonora la música los personajes cada personaje es un mundo no sé ella por ejemplo es el que nunca se da por vencido shun es el más noble y uno de los más fuertes entonces la mezcla de la mitología griega armaduras diseños música todo eso hacen que el anime pues de caballero el zodíaco sea único y pues me apasiona tanto claro y cuéntame cuál fue tu primer ítem no mi primer ítem justo está por aquí una figura de capricornio claro de capricornio te cuento que yo esta me la compró mi madre en un mercado local a los 14 años yo fui con ella y le dije quiero comprarme mi primera figura y yo por géminis que es mi signo y no no estaba en stock no está y me dijo mi mamá bueno compra cualquiera porque ya no volvemos a que ustedes las madres como todos y me compré este personaje que todavía no salió en la serie cuando saldrá no una es que lo armé todo me acuerdo que lo armé lo miré muchas veces estuve como una hora armando lo desarmando y hasta lo tengo y es caliúr todavía no la mezclamos una cosa más y es el primero es el único caballero dorado que habla español porque es españa sí entonces es chura de capricornio pues españa y mete el tema pues es cali bordero y arturo y todo esto no jorge describiéndose un poco las cosas que has traído acá al ser por favor para aprender si mira te cuento acá tengo ese un vhs que salió en el año 96 no de la película los javieres contraatacan y este vhs lo alquilaba tantas veces que al final el señor que lo alquilaba me dijo ya sabes que quédatelo y me estés volviendo muchas veces que el señor quiero verlo con mis amigos señor ahora quiero verla solo ahora con mi primo y mi hijito sabes que quédatelo no estás casando en plástico pero caló hay que lindo si la gente no se puede corrar pero el vhs antes del libido había otro esto era antes después del divino casualidad pues la cinta claro hay gente que va al museo tengo un museo de la serie hay un móvil del sur y hay niños que no saben que es un vhs y la verdad siento un viejo con él no puede poner subtítulos y si se veía bien bien y si no lo soplaban y se acabó luego tengo también estos recortables y eso sí me agarra hacia adentro antes que existan estos muñecos tan bonitos han trabajado pues nuestra nuestra diversión era esto no cortaba la armadura y con goma pues la pegabas y ese era un doblez también así es un pequeño doblez para que no se salga la armadura te cuento que antes es una cortada estaban diez céntimos y ahora cuesta más o menos diez soles cada uno si es que los encuentras claro que colección antes me dan también para pedir a comprar un sol y me compré de eso cortable sí este álbum este álbum de cabello de soyaco es algún tres es el más buscó ante los fanáticos porque tiene dos álbumes de la uno que está poseído y la película contra atacan y pues está ahí completo no con todos los cromos tú llenaste todo lo que yo lo llené lo llené en la época en que tenías que intercambiar figuras claro que te decían si la nola y ala y todo eso es un tesoro realmente los entiendes gracias gracias y por acá qué es la banda sonora y se dice ya te cuento que cuando me compré esto yo pedí un disco y pensé que me iban a mandar un cd pero me mandaron algo que pues era era más valioso que es un lp no vinilo con la primera pues banda sonora de lo que sé es que la banda sonora que a ver se lo que es una de las más bonitas es muy buena es muy buena tanto la saga del santuario asgar para mí la preferida es la saga asgar y como te digo el compositor de esta música si yukoyama que un día hace unos años es todo un artista porque hace que te emociones con la música que te pongas triste si tienes que ponerte triste en fin todo una suma de elementos que hacen de cabello soy el copo es una obra única un recurso que es mitad novela no mitad melodrama mitad épico esa combinación me parece si esa combinación que actualmente no tienen los animes que salen no hay buenos animes actualmente pero son como fast-food no hay si hay muchos animes ahora pero se enseña y los clásicos como grabon ball y supercampeones son animes muy bien trabajados en cuanto a historia en cuanto a trama en cuanto a pensaje no me sea la superación mensaje nunca darte por vencido de ser solidario con con tu hermano tu familia tu amigo no está lindo tenerte aquí jorge realmente que bonita tu colección que bonito lo que haces y si así espero que sigas coleccionando y sigas teniendo muchos más objetos gracias gracias y ahora queremos invitarte con nosotros